Desde que se marchó, desde que la perdí, mi vida no es igual He perdido la fe, no sé qué voy a hacer, ya no sé ni quién soy Desde que ya no está, ya no sé sonreír, ya no tengo ilusión Soy una hoja al viento que perdí en el tiempo, va sin dirección Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas, que con mi pena también llora el sol Amiga, amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no late el corazón con fuerza, me falta el aire y la respiración Me falta, me falta ella Tú la conoces bien, amiga, ayúdame, sin ella moriré Ella es todo mi mundo, mi historia, mi rumbo, ella es mi gran amor Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas, que con mi pena también llora el sol Amiga, amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no late el corazón con fuerza, me falta el aire y la respiración Me falta Yo quisiera escapar, romper la soledad, tenerla en mis brazos solo una vez más Me falta su calor, amiga, por favor, sin ella me muero Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas, que con mi pena también llora el sol Amiga, por favor, la diga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no late el corazón con fuerza, me falta el aire y la respiración Me falta Me falta Me falta Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella No fue Me falta Porque tengo perdidos los sentidos Embrujado El corazón Solo sé que te extraño No soporto ya las horas Cuando no estás junto a mí No me sirve si estoy lejos del brebaje de tus besos De ti eres poción, magia y deseo de morir No me sirve de consuelo, no me quema ni el infierno Sin ti no hay donde ir Hechízame por siempre, envenename de ti Puede ser que no encuentre la jura Este mal, el amor al final me va a callar Pero sé que te extraño Solo sé que te extraño No soporto ya las horas cuando no estás junto a mí Necesito de ti vivir No me sirve si estoy lejos del brebaje de tus besos De ti eres poción, magia y deseo de morir No me sirve de consuelo, no me quema ni el infierno Pero sin ti no hay donde ir Hechízame por siempre Envenename de ti Y envenename de ti Y envenename de ti Ya no importa quién viene a tu lado No quiero saber de ti No quiero saber cómo estás, cómo te va Si eres feliz Si eres feliz No me importa saber con quién vives, quién eres Después que dijiste adiós Pasa el tiempo, se va, tus recuerdos se borran los besos Solo queda mi amor Ya no duele Ya no duele Saberte en brazos de alguien más Que le entregues tu fe, tu aliento, tu ser Y que nunca vas a regresar No me duele Que me ignores Que no me tengas en tu corazón Lo que duele Es que aún te extraño Que en verdad te amo No puedo negártelo Ya no despierto en las noches llorando Ni pregunto por ti Ni pretendo negar que exististe Aunque evito tu nombre Ya no lo quiero oír Ya no te escribo canciones a diario Que nunca escucharás He podido besar otros labios No compararlos contigo Sentirme en libertad Ya no duele Ya no duele Saberte en brazos de alguien más Que le entregues tu fe, tu aliento, tu ser Y que nunca vas a regresar No me duele Que me ignores Que no me tengas en tu corazón Lo que duele Es que aún te extraño Que en verdad te amo No puedo negártelo No puedo negártelo Ya no duele Y que nunca vas a regresar 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 No me duele Que me ignores Que no me tengas en tu corazón Lo que duele Lo que duele Es que aún te extraño Que en verdad te amo No puedo negártelo 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 Contigo me dolió caer Voy camino en la salida Desde el laberinto de una buena vez Fuiste solo un espejismo Una historia absurda que quise creer Fuiste solo una mentira Y por fin mis ojos no pudieron ver Calla, no me digas nada más No me digas que me amas Porque eso duele más que una verdad que mata Calla, que tu voz es tan letal Tu dulzura traicionera Tanto tiempo me hizo daño hasta perder la cabeza Pero se rompió el hechizo al verte con otro Rescate mi libertad Sabes ya no tengo ganas de sentir tus besos quemando mi piel Siempre fueron una farsa Que tenías conmigo Y también con él Fuiste solo un espejismo Una historia absurda que quise creer Fuiste solo una mentira Y por fin mis ojos no pudieron ver Calla, no me digas que me amas Calla, no me digas nada más No me digas que me amas Porque eso duele más que una verdad que mata Calla, que tu voz es tan letal Tu dulzura traicionera Tanto tiempo me hizo daño hasta perder la cabeza Pero se rompió el hechizo al verte con otro Rescate mi libertad Calla, no me digas nada más No me digas que me amas Porque eso duele más que una verdad que mata Calla, que tu voz es tan letal Tu dulzura traicionera Tanto tiempo me hizo daño hasta perder la cabeza Pero se rompió el hechizo al verte con otro Rescate mi libertad Rescate mi libertad Ah 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 Sag visitale 2 2 Comp Estráfico 2 1 2 2 Es tarde duermes ya Y aún pensando en ti Sentada en este piano Escribiendo para ti Acariciándote En cada nota de mi voz Añorando ese noviembre De unos años hasta hoy Tu luz aún brilla en mí Aunque tus ojos no me ven Estoy siempre a tu lado Por si llegas a caer Cuidándote Amándote Siendo el viento de tus alas Impulsándote a volar Un río de emociones tan inmensas Que se convierte en tempestad Cada día en huracán Desboca en este mar de mi memoria Donde agradezco Cada día amarte más Si el sol vuelve a brillar Desde mi cielo Al sentirte un poco más Cerca de mí En este breve instante Es la vida Donde agradezco Como nos tocará Concir Concir No existe a Dios mortal Si la esperanza Sigue fiel De verte entre mis brazos Como la primera vez Amándonos Soñando que Este amor que es verdadero Nada pueda deshacer En este río de emociones Es tan inmensas Que se convierte en tempestad Y es huracán Que desboca En ese mar de mi memoria Donde agradezco Cada día amarte más Si el sol vuelve a brillar Desde mi cielo Al sentirte un poco más Cerca de mí En este breve instante Es la vida Donde agradezco Nos tocará Concir Concir Donde agradezco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sabes cuánto lloro a diario por tu adiós Perdona si he buscado en otro cuerpo, en otros brazos Este amor verdadero que solamente en ti encontré No supe cómo tomar tu cruel adiós aquella tarde Cuando sabía que por él ibas a dejarme Y que iría mi vida allí acabaría No sé cómo llegué a amarte tanto Y no diría que por ti loco de amor acabaría Hasta el punto de esperar por tu regreso Por tu gracia en mi vida Perdona si he mentido Al decir que no te necesito No sabes cuánto lloro a diario por tu adiós Perdona si perdona si he buscado en otro cuerpo, en otros brazos Ese amor verdadero que solamente en ti encontré No supe cómo tomar tu cruel adiós aquella tarde Cuando sabía que por él ibas a dejarme Y que iría mi vida allí acabaría No sé cómo llegué a amarte tanto Y en lo de niña que por ti loco de amor acabaría Acabaría hasta el punto de esperar por tu regreso Otras cien vidas Otras cien vidas Otras cien vidas Otras cien vidas Quedaste aquí en mi corazón guardada Aunque ha pasado tanto tiempo Y tantas cien vidas Y tantas cosas nos separan Y tantas cosas nos separan Sigue siendo la poesía de mi alma Sabiendo que ya no me amas Sabiendo que ya no me amas De eso nada cambia porque yo a ti Sigo extrañándote hasta morir ¿Quién dijo que era fácil poderte olvidar? ¿Quién dijo que mis sueños no se cumplirían jamás? Ya ves, se equivocó Fuiste en mí alguna vez Y aunque no estés, sigues en mí Sé que duermes junto a alguien que te ama Mientras vivo en el silencio De esta soledad acompañada Eres feliz En tus ojos siempre hay magia Yo atesoro los momentos Donde era de mí tu mirada Porque yo a ti Sigo extrañándote Hasta morir ¿Quién dijo que era fácil poderte olvidar? ¿Quién dijo que mis sueños no se cumplirían jamás? Ya ves, se equivocó Fuiste en mí alguna vez Y aunque no estés, sigues en mí Y por siempre Te amaré Sé que la distancia entre nosotros es un abismo Pero este amor Pero este amor me ataba a ti Hace infinito ¿Quién dijo que era fácil poderte olvidar? ¿Quién dijo que mis sueños no se cumplirían jamás? Ya ves, se equivocó Fuiste en mí alguna vez Y aunque no estés, sigues en mí Y por siempre Te amaré 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 de otro cuerpo porque saltaste hacia el vacío de otros besos si me tenías cada mañana reflejándote en mis sueños si me querías porque cambiaste nuestro amor por un antojo y desnudaste tu pudor ante otros ojos si me tenías porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida ya no te extraño cuando canto tu canción no me hace falta tu deseo aquí en mi cama quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no, no tiene caso si me tenías muy buena suerte muy buena suerte yo te deseo un paraíso de mentiras un universo con estrellas que no brillan yo te quería yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad a la mitad de mi alegría ya no te extraño cuando canto tu canción no me hace falta no me hace falta tu deseo aquí en mi cama quisiera verte una vez más para decirte para decirte no me hace falta 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 pero no me hace falta no me hace falta ¡Gracias por ver el video! 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 No he vuelto a verla Después de tanto ¡Gracias por ver el video! Seguro también volvería el dolor ¿Cómo diablos voy a hacer para olvidarla? ¡Gracias por ver el video! No he vuelto a verla Y en tanto tiempo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!